buenas noches cómo están muchachos muchachas vamos a iniciar la clase de el listado de accesorios que obtener en mi herramienta es un estado de accesorios que normalmente por mucha experiencia que tengamos es difícil lograr completar lo digo por experiencia por mucho que no quiera tener toda la herramienta completica siempre que sale uno se le olvida listo entonces me van a confirmar por favor que se escuche bien que tengamos buen buen audio bien vídeo buen vídeo aquí están don álvaro y esteban que me van a asistir obviamente en todo el tema sobre todo en experiencia porque porque de nada nos sirve conocer y saber para qué es un accesorio si no sabemos cómo nos sirvió en algún momento de alguna instalación también tenemos a natalia que también nos va a asistir acá en un momentico para poder conocer obviamente todo lo que tenemos que tener dentro de un bolso hay algo muy importante y es que yo necesito que ustedes también me ayuden como mucho lo he repetido varias veces en el grupo del colectivo emprendimiento seguramente hay muchas personas que han hecho el taller hágalo en casa que ya tienen mucha experiencia y estas personas yo quiero que nos ayuden hoy a que nos indiquen con con qué accesorio se han embalado a la hora de realizar una instalación por no haberlos llevado cierto yo voy a empezar paso a paso voy a empezar ahí suavecito explicando como los los accesorios más comunes que siempre llevamos pero me gustaría que ustedes interactuarán también listo entonces muy activos hoy esto es una clase del taller hágalo en casa que en ocasiones las hacemos públicas y la vamos a dejar grabada pero el taller de carpintería para no carpinteros es un taller que se realiza presencial y también online presencia lo realizamos en todo colombia lo realizamos en todo colombia incluso este fin de semana vamos para bogotá creo que no hay cupos ya para bogotá revisen igualmente con la persona encargada de las inscripciones pero hasta ahorita habían dos cupos no sé si ya se acabaron para que tengan muy pendiente eso y en medellín tenemos un grupo este sábado que ya está lleno se lleno de inicio de semana y el grupo que empieza el sábado siguiente solamente me quedan dos cupos hasta ahorita más o menos a las seis de la tarde que revisé entonces es algo tangible es algo real es es algo que se logra desarrollar no solamente es inscribirse cuando usted se inscribe logra verificar que realizar sus proyectos es posible listo entonces vamos a iniciar este por favor se presenta y muchas veces buenas noches ya me conocen si esteban y don álvaro son los encargados de dar todas las sesiones en línea y también en otras ciudades también me apoyan mucho listo entonces vamos a empezar antes de empezar obviamente voy a dar unos anuncios parroquiales que que aprovecho cada día que tenemos la oportunidad de dar estas clases públicas el primero es que la línea de herramientas tiene como hoy tenemos la clase de herramientas de accesorios y mañana es bueno mañana no mañana y de más que todo diciembre es viernes negro mañana es un día de descuentos en accesorios nati cuánto hay de descuentos en accesorios mañana 30 por ciento de 30 por ciento en herramienta manual y accesorios 30 por ciento mañana está la línea de herramientas encargada nati la que les puede asesorar no sólo es vender es asesorar también es asesorar porque no es vender por vender listo es el mismo el mismo sistema que tenemos en agua en casa no es solamente tener unos aliados alrededor de agua en casa no venga aprenda primero y después desarrollar su proyecto y para desarrollarlo obviamente necesita saber dónde comprar por eso es que tenemos muchos aliados alrededor de agua en casa listo donde pueden las herramientas en descuento ya nati va a ingresar al 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 live y va a escribir el número de las herramientas aquí las tengo para que para que la vean a la tal y ella va a ingresar al envío como vas a ingresar como mademara como mademara y va y va a poner el número de la línea de herramientas y de accesorios para que mañana aprovechen con el 30 por ciento de descuento don al otro el otro anuncio parroquial es que ya también los talleres complementarios aparte del de carpintería tienen una persona excelente que se está encargando de toda su administración el que quiera aprender de tapicería de estructuras metálicas de macramé de diseño de carpintería profesional que también lo da nati el carpintería profesional es costos presupuestos y diseño el de sketch a se pueden escribir simplemente me preguntan ahí el número y también tenemos todos estos cursos de extensión disponibles aparte que tenemos ya las agendas para bogotá para pereira por ejemplo que vamos en 15 días y ya vamos a organizar para cali barranquilla cartagena mejor dicho esto ya está rodando una belleza listo acá voy a responder un poco cali cuando volvemos en enero o febrero volvemos a cali como hago para escribirme al curso de medellín muy sencillo no es sino escribirme ahí en el en el chat o escribirme a mi whatsapp y yo te doy las indicaciones claro que tenemos página www.digtecnosoportes.com www.moldelcarpintero.com www.hagalencasa.com.co llegue tarde profe los cursos también tienen descuento claro el que realizó el curso de carpintería básica tiene descuento para realizar los otros cursos de extensión el de carpintería básica si no me pidan descuento eso es una cabutería ya pues una cosa exagerada si yo realizo el curso de carpintería básica la cocina que me valía cinco millones la hago con dos y medio imposible pues que me pidan descuento por el curso que hable 360 mil pesos listo el número de herramientas ya me lo colocó ahí mademara natalia ahí está 3 14 581 7 8 5 4 pilas pues en bogotá me pueden recomendar a un tapicero todavía no conocemos tapicero en bogotá esperamos que algún tapicero nos contacte y quiera ser parte del colectivo emprendimiento de ágalo en casa para poder recomendar sus oficios el curso vale 360 mil pesitos nada más es muy poquito hombre para todo lo que van a poder aprender y librar ahí listo los cursos de carpintería en medellín para cuando no en medellín nosotros nunca paramos prácticamente en medellín sólo paramos obviamente los presenciales en el tiempo de cuarentenas pero ya tenemos todos los sábados fechas claro que este sábado ya vea como dice silvestre angol soldado se vendió todo ya hay para el otro sábado solamente dos cupos o sino para iniciar el 12 de diciembre curso de despiés y diseño ese ese me gusta me gusta esa pregunta ese curso lo tenemos con nati vuelvo y se las muestro yo vuelvo y se las muestro para que aprendan a diseñar a costear a hacer todo el desarrollo de una venta listo en carpintería cuál es la fecha 19 de diciembre todos los cupos son limitados para que se empiecen a escribir también a ese curso de despiés y diseño mejor dicho un botón y para ahí me sale todo despiezado y me sale todo el costo y me sale todo lo que debo de cobrar muy bueno ese curso los cursos en medellín son en un lugar espectacular que se llama si box coworking de la línea circular coworking no solamente se pueden hacer cursos de carpintería ya también hay espacios de trabajo compartido es un lugar con mucha energía para los que tengan de pronto o los que estén buscando espacios de coworking o espacios de trabajo es un lugar muy muy especial circular coworking tienen 5 coworking en todo medellín y en especial nosotros lo realizamos en cibox en la loma del indio por las palmas déjeme el precio el curso en línea también es 314 mil no entiendo ese no curso en línea online vale 300 mil online y el presencial 360 mil el curso dura toda la vida sánchez dura toda la vida el curso porque simplemente te inscribes a una sesión presencial y también práctica también online pero la asesoría de ahí en de ahí en adelante es muchísimo listo bueno ya veo que me están preguntando mucho de los cursos ya se ve ya ya no me puedo extender tanto los avisos parroquiales porque no devuelve esto obviamente el mejor dicho me emocionan hemos hecho la emoción de tanto de tanto cliente que estoy bien no bueno escríbame simplemente whatsapp o a los whatsapp que mandamos ahí continuamente van a estar mandando la línea de herramientas y la línea también de cursos de extensión ahí en el chat igual me escriben y yo simplemente se las comparto el último anuncio parroquial bueno el otro es el penúltimo es que estamos buscando un centro comercial en medellín estamos buscando un centro comercial en medellín que crean el proyecto de ágalo en casa para que nos reciba nos reciba como como una comunidad espectacular en la cual somos ya más de tres mil asistentes y en la que necesitamos tener todo el mol carpintero en un solo lugar entonces el centro comercial que esté dispuesto a hablar con nosotros bienvenido sea necesitamos un lugar de práctica que ya lo tenemos nosotros tenemos acá en medellín el salón de práctica pero están en un lugar tenemos el mol carpintero en otro lugar tenemos donde damos las clases en otro lugar pero necesitamos un centro comercial que que nos acoja y en el cual podamos desarrollar todo el mol carpintero en un solo lugar listo mire a ver qué centro comercial se le va a medir a recibirnos que somos muchísimos 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 ya esto vamos a empezar entonces no yo no sé dónde averiguar porque ustedes saben que nosotros mantenemos es en la tónica de de ágalo en casa que los centros comerciales nos nos el que esté interesado pues que nos contacte y ya obviamente nos reciba eso sí les digo no somos no somos malos vecinos como don ramón no somos muy 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 buenos vecinos somos la comunidad de ágalo en casa somos más de tres mil personas que día a día vamos asistimos vamos a las clases vamos a al salón de práctica vamos a a dar interacción con las herramientas con los aliados de los de las de las herramientas con los aliados de la madera con los aliados de los mesones con los aliados de los cerrajes entonces necesitamos un espacio muy bueno que yo sé que va a ser muy atractivo para cualquier centro comercial ahora sí vamos a empezar aquí les tengo a ver pues don álvaro hermano usted hermano presente que se duerme hermano a mi nombre es bueno vamos ahora voy a empezar voy a empezar por la costa para costa para costa para costa para costa bastante pues que ya me voy para bogotá don álvaro va para bogotá a enseñar a llevar toda la experiencia en bogotá con este el sábado el sábado tenemos que hacer el sábado y domingo en bogotá muchas gracias hombre pero usted usted habla así de despacio también en la clase porque hoy no se de curso va a durar hasta el otro fin de semana bueno muchachos vamos ahora voy a empezar les voy a a girar la cámara para que esteban ya me asista en todo el tema en acercamiento listo en acercamiento entonces les voy a acá a girar la cámara por favor exactamente ahora si no fuimos se va me ayuda por favor es con el acercamiento que vamos a explicar lo que voy a hacer es que les voy a explicar como lo que uno debe tener en cuenta les voy a les voy a hacer el paso a paso de lo que uno tiene en cuenta a la hora de salir a instalar don álvaro uno va a instalar y lo primero que piensa es primero ensamblar si bien en tener pues las piezas obviamente las que del mueble o las que vamos a unir todas las piezas primero verificamos si están completas es lo primordial pero aparte de eso yo necesito saber con qué elemento puedo ensamblar y con qué elemento puede instalar no es que precisamente uno instalando muchas veces se encuentra con cosas que no cuenta uno dice no pues voy a armar un mueblecito y colgarlo no necesito en un taladro un destornillador y el y ya eso es todo lo que necesito pero a uno instalar y se encuentra que ya el mueble no le cae por un lado tiene que desarmar que vamos a necesitar hay que desarmar una caladora para cortar un pedazo no la tenemos siempre que cargarla que más tenemos que llevar que no nos falte colbón que no nos faltan los tornillos brocas todo lo que hay en la mesa este por favor me ha sacado una acérqueme el equipo ya que en la mesa no tenemos ni siquiera todo lo que hay que llevar y les aseguro que llevando todo lo que tenemos aquí algo no va a faltar algo no va a faltar ese es el objetivo de hoy el objetivo de hoy muchachos de acá tengo nati me acercó hay un mazo no tengo un mazo no 10 mazos tengo un mazo acá que pasa sucede que el objetivo de hoy es que ustedes armen un paquete desde cero básico desde cero básico pero lo que les queremos hacer entender por lo que está diciendo don alvaro es que siempre va a faltar siempre va a faltar algo porque realmente nos vamos a encontrar con temas en la instalación muy complejos cuando empezamos a ensamblar yo lo primero que saco listo el atornillador nati a ver el atornillado o aquí por ejemplo este tenemos aquí el atornillador listo yo llevo el atornillador normal hoy no voy a hablar de herramientas inalámbricas eléctricas no voy a hablar de los accesorios que necesitamos para desarrollar cualquier instalación por lo tanto bueno que voy a utilizar yo para que accesorios lleva el atornillador o el talado entonces lo primero que es meter tornillos primordialmente perforar que vamos a necesitar que no parte antes de meter tornillos tengo obviamente o de obviamente perforar entonces cuál es ese lugar y paso a paso vamos a necesitar un escuadra un lápiz ahí voy yo es que ahí voy yo don alvaro no creo que bueno voy a ensamblar entonces empacó una punta estrella y empacó un hallador nada más no espero un momento ahí voy a ver lo que les voy a decir primero flexometer para ensamblar flexometer y vamos tomando la nota quien va a hacer nati la labor de ir tomando la nota de todo lo que vamos en listarlo para poder obviamente tener que todos ustedes que como con una memoria de todo lo que necesitan, no pues no, 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 entonces uno nunca cae en cuenta de que para un ensamblar necesita el flexiómetro, si o no, y aparte del flexiómetro, la escuadra, y un lápiz, y el lápiz, y le voy a decir otra peor, que pasa cuando yo le quiera la funda al lápiz, también, mamá, no, entonces, parte de la herramienta, parte del bolso, sacapuntas, escuadra, lápiz, flexómetro, y punta estrella, y yo le voy a decir, listo, ya cumplí con lo que decía Camilo, aparte del avallanador, obviamente, ya le voy a acercar un poco, por ejemplo, el avallanador, la punta, y eso, pero aparte de eso, digamos, compra uno de la punta estrella, aquí está, una punta estrella, pero en ocasiones esta no nos sirve, exacto, hay diferentes, exacto, entonces no solamente es tener la punta estrella pequeña, también es tener la punta estrella larga, y peor aún, ojalá, tengan la punta estrella inmantada, inmantada es para que el tornillo se nos quede pegado en la punta, porque si estamos instalando en un closet a dos metros de altura, que no se nos caiga, se nos caiga el tornillo, o si no estamos, si estamos poniendo una raya, que no se nos caiga el tornillo en todo momento, le voy a decir otra cosa, tenemos el avallanador, cierto, resulta que el avallanador, acá se lo puedo mostrar, no sé si Nati, si mientras tanto me puedes sacar un taladro para mostrar, para que una par nos muestre, cómo es la función del avallanador, aquí lo vemos Esteban, sí, sí señor, ahí está perfecto, bueno, entonces, vemos que el avallanador tiene una broquita, que en esta ocasión es una broca de lámina, que es la que hace el trabajo de ingresar a la madera o la aglomerada, nos embalamos por botar esta llavecita, si esto se nos quiebra, se nos daña, esto tiene reemplazo, por ejemplo, de hecho hay que cargar broquitas, claro, hay que cargar, aparte de la avellana, es que ese es el ejercicio que estoy tratando de hacer, de que no obviemos, de que no obviemos, de que hay que cargar avellanador, por muy insignificante que sea, sino que también hay que cargar, aquí, la llavecita, y también hay que cargar esta de repuesto, veanlas ahí, entonces se me quebró, vuelvo y la inserto, y simplemente vuelvo y la aprieto, listo, esto tiene acá un segurito, no sé si se ve bien ahí Esteban, un prisionero, exactamente, y ahí yo inserto la broquita, muy bien, gracias don hermano, no estás en transporte de abajo hermano, ok, ahí entró, y ya le damos la profundidad adecuada, normalmente yo siempre las dejo más o menos con un centímetro de profundidad, y vuelvo y la aprieto, listo, entonces vean que por esto nos podemos embalar, y embalar es que, embalar es, decirle al cliente que mañana vuelvo, y si le digo al cliente que mañana vuelvo, es no terminé, no cobré, o simplemente una inconformidad del cliente, bueno, enseñarme ahí para qué sirve el avellanador, de pronto en alguna piecita, exactamente, listo, para que los que no conozcan el avellanador, los que tengan preguntas, Esteban me las va a ir dictándose, Listo compañero, me hacen una pregunta muy importante, ¿qué medida es la broca que lleva el avellanador? Mira, el avellanador normalmente funciona, con una broquita, igual a la que utilizamos para muro, de un octavo, pero hay diferentes avellanadores, hay unos avellanadores que vienen aquí una broquita menor, listo, creo que Víctor vende de 5.32, si no estoy mal para el avellanador de él, entonces, tienen que tener en cuenta, a la hora de comprar el avellanador, comprar un poquito de broquitas más, ¿este es el 5.32 que vende Víctor? Sí, esa creo que viene más pequeña que la de octavo, exactamente, la media menor a la de un octavo, listo, pero normal, preguntan y tienen un poquito más de reserva, listo, enséñenme para que se avellanar, oye, no vamos sino como en tres cositas, exactamente, esto es avellanador, listo, yo tengo el avellanador, no pasa nada, yo tengo ya las puntas estrellas que dijo Don Álvaro, que dijo Camilo, yo tengo también el, ya llevé la llavecita, ya no me falta la llavecita, tengo la punta estrella larga, tengo todo este, todo este, el lápiz, el sacapuntas, el metro, el flexómetro, también lo tengo, pero, ¿por qué, no llevar también, unas guías? Primera guía, la guía de marcación, donde Don Álvaro avellano, ahí seguramente, si yo marco con esta guía para marcación, el avellanado va a ser, se va a ir, por donde debe ingresar el tornillo, ahí como nos va a hacer Don Álvaro, eso, si yo no tengo lápiz, ¿qué? y si yo no tengo punta, me lápiz, ¿qué? ahí no tiene punta, exactamente, exactamente, saque el punta y verá, debo tener, la guía para marcar, otra guía importante, porque voy a hacer solamente, esta sección para guía, la guía para perforación de bisagra, y la guía para sostener, las dos piezas, que se llama, esquinero, esquinero, que no solamente manejamos esta plástica, sino que también manejamos, la que ya todos conocen, obviamente, la que es esquinera, y entero, entonces, para tema de ensamble, voy a hacer, un recordelis, ahí marcaste, ¿cierto? donde marcaste, ¿por qué? vení don Álvaro, presta un momento, mire que esto tiene una distancia, del borde, hacia adentro, esta distancia, lo que nos muestra, es que yo muy al borde, no puedo, hacer el avellanado, y no puedo ingresar el tornillo, porque voy a quebrar, la pieza, donde va a ingresar, por eso debe ser mínimo, tres centímetros, de los extremos, y ya depende de la extensión, de la pieza, la hago a tres, cinco, o seis centímetros, listo, gracias don Álvaro, muy bien, entonces, para ensamble, simplemente, vamos a tener, avellanador, con todos los accesorios, del avellanador, que son el, las broquitas de repuesto, la llavecita, para poder cambiar, reemplazar la broca, voy a tener punta estrella, punta estrella, no solo corta, punta estrella, también larga, y punta estrella, inmantada, listo, voy a tener la guía para marcar, voy a tener la prensa esquinera, o la prensa en T, la prensa multifuncional, que es esta, que tenemos acá, voy a tener la guía para bisagra, la guía para bisagra, también, porque, a la hora de ensambrar, también necesito, guía para bisagra, y muy importante, flexómetro, escuadra, flexómetro, escuadra, la escuadra perfecta, ahorita, ahorita les muestro la escuadra perfecta, que es un poco más especializado, flexómetro, escuadra, lápiz, sacapuntas, todos nos emalamos por un lápiz, por un sacapuntas, a la hora de una instalación, y por último, a la hora del ensamble, les voy a mostrar algo, que es el mazo de goma, se ve ahí, el mazo de goma, es algo que, nosotros necesitamos, para hacer ajustes, si tú haces un ajuste, con un martillo, en aglomerado, seguramente, vas a dañar la pieza, entonces, por eso utilizamos, lo que llamamos, el mazo de goma, el mazo de goma, que no me va a dañar las piezas, y simplemente, me va a ayudar, a ajustar, algunas escalitas, no sé, ya la tarea, la tiene lista, y ustedes están haciendo, ya la recopilación, de todas, de todas, absolutamente, de todas las piezas, que tenemos, a la hora de realizar un ensamble, la idea es que ustedes, me recuerden, díganme, que nos falta, don Álvaro, si se le pasa algo, por ahí a la hora del ensamble, también díganos, que nos falta, nos necesitamos cargar, tornillos, de todos los calibres, listo, Camilo, es importante, vaya sacándolo, mejor dicho, es importante decirle, a los compañeros, que están preguntando mucho, por el precio, de cada herramienta, que les vamos a enviar, un cartón, si nosotros, si nosotros, nos ponemos a decir acá, precio de cada cosa, yo creo que necesitamos, por ahí cuatro en vivos, para terminar, esta sesión, lo que pasa, es que, ya, Natalia, de la línea de herramientas, está tomando nota, no solo de lo que yo estoy diciendo, sino de lo que necesitamos, si ustedes nos sugieran, para ella, enviar al final, y poner, en el video, el que va a estar grabado, ahí abajito, y mandar a todos los grupos, la lista, de herramientas, y accesorios, listo, listo, ya empezaron los muchachos, a editar herramientas, a ver, ¿qué más hay? No, está el nivel, que ya lo tenemos ahí, pero, para ensamblar, todavía no, estamos hablando del tema, del ensamble primero, listo, me están hablando, que si para ensamblar, la pega, necesitamos pega amarilla, o sea, el PL, bueno, para ensamblar, no se necesita la pega amarilla, pero es muy buena pregunta, porque si se necesita, en cuestión, en casos, de madera, ensambles con madera, o triple, se necesita colbón, entonces, el colbón, es un accesorio, también, para el ensamblo, es decir, por ejemplo, el arbolito, que vamos a armar, mañana, de navidad, necesita colbón, porque es realizado, en pino, de madera, prensas, esquineras, prensas, esquineras, pues ya mostramos, el esquinerito, ahorita, te lo mostré, ahorita, el esquinerito plástico, que tenemos, o, estas caseras, también, 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 hay una presa, esquineras, metálica, que es muy útil, pero, realmente, la reemplazamos, ya, por esta plástica, y estas de madera, cantoneras, bueno, estamos hablando, de los accesorios, herramientas, no de los cerradores, muy importante, lo que dijo, don Álvaro, ahorita, de que necesitamos, a la hora, de ensamblar, pero, en accesorios, no podemos contar, lo que son, herrajes, los herrajes, son otros accesorios, adicionales, que ya son, tornillos, de pulgada y media, de cinco octavos, de dos pulgadas por seis, esquineros, metálicos, obviamente, son muy importantes, tenerlos en el maletín, y, obviamente, cabe, cabe la anotación, que dicen ahí, porque también, debe estar, en el maletín, los herrajes, los herrajes, para ensamblar, tornillo, de dos por seis, tornillo, de dos por ocho, esquineros, metálico, tornillo, de pulgada y media, y, tornillo, de cinco octavos, pero, evacuemos primero, lo que son, accesorios, de herramienta, manual, listo, ahora, yo creo, que, no se nos olvidó, nada, para, para la hora, de ensamblar, para un ensamble, básico, no, para un ensamble, básico, ojo, lo que usted dice, básico, un ensamble básico, yo creo, que no se nos olvidó, nada, pero, el tema de la instalación, es un cuento, muy, yo ya me envuelve, listo, yo ya, ya lo vamos a estar, exactamente, yo ya me envuelve, ya tengo todo, yo creo, don Álvaro, hay un tema, que no es tanto, de ensamble, sino de, de acoplar, accesorios, a los muebles, que también deberíamos de tocar, y son, el tema de, primero, necesito poner bisagra, yo ahorita, le mostré la guía, para bisagra, hay que tener, la broca bisagra, porque muchas veces, o se nos olvidó, pedirla en el servicio, o no nos lo hicieron, 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 siempre hay que cargar, exactamente, broca bisagra, porque, si necesito poner una bisagra, necesito la broca bisagra, otro, accesorio, adicional al ensamble, la broca sierra, para hacer un pasacablas, incluso, hay una broca sierra, de una medida diferente, con esa broca espada, por ejemplo, de siete octavos, para poner las chapas, las chapas, de las puertas de habitación, broca espada, de siete octavos, y la broca sierra, entonces, hay muchas, hay muchos, accesorios, adicionales, que también, acá me vamos a, acercarles, por favor, don Álvaro, ahí la percoración, de la bisagra, hay muchos, accesorios adicionales, al ensamble, que, nos ayudan, a complementar, la instalación, de rajes, y de complementos, acá tenés la, la de aquí, por ejemplo, ah, qué bonito, viene ya con la guía, esa es la broca chapa, viene con la guía, para poner el cilindro, y la chapa, y por eso, viene con la guía, para que uno no se le mueva, cierto, es muy, muy bueno, muy útil, Nati, otro tema, de, del tema, del ensambler, pregunta, si, están preguntando, que primero, antes de empezar a ensamblar, es muy importante, las gafas, y, que no sabía, super importante, los elementos de seguridad, yo los tenía, para lo último, pero ya que los menciona, guantes, me están preguntando, si es recomendable, uno, no, guantes no, vaya con un tornillo, de cinco octavos, con un guante, y se gana el premio, entonces, los guantes, si son como una cosa, pues, que es algo, que se lo inventó, el que no trabaja, carpintería, pero, el tema, de protección, visual, el tema, de protección auditiva, el tema, vea, ojo a esto, el cinturón, el cinturón, acá, que nos corrige la postura, es muy importante, porque la carpintería, descargue el mueble, muévalo hacia acá, voltelo, entonces, el tema, de la maria, aquí, para la protección, de la columna, es muy importante, en carpintería, la bota, platinera, la bota platinera, porque, normalmente, a veces, hasta, sostenemos un mueble, con la punta del zapato, mientras, o, el compañero, va a instalar, es muy importante, también, son elementos, de, de seguridad, siendo, de pronto, el más importante, algo, que no es, físico, la concentración, usted, siempre, debe, de estar pendiente, de qué labor, va a realizar, antes de, cuando usted, tome una rebordeadora, una caladora, una sierra circular, siempre haga el ejercicio, antes, de desarrollarlo, para que, sepa, qué va a realizar, un consejo, no hagan ejercicios, digamos, de secuencias, de secuencias, por tiempos, prolongados, porque, las secuencias, me llevan a, digamos, a picar pedacitos, las secuencias, me llevan a, a mecanizarme, y, ahí voy a tener, de pronto, un problema, voy a tener, un accidente, listo, ahí ya, en ese, en ese punto, yo creo que ya, les evacuamos, el tema de, de la seguridad, que para mí, obviamente, también, es, es lo más importante, primero la seguridad, para que quede un trabajo, viene, listo, bueno, después de, yo tener, todo el tema, de la instalación, pues hombre, el tema, del ensamble, perdón, el tema de la instalación, ahí si hay, un mundo, completamente, diferente, que es lo que, nosotros, primero, pensamos, a la hora, de hacer una instalación, perforar, entonces, con qué voy a perforar, la primera recomendación, es, broca, de un octavo, bastantes, porque no sabemos, qué muro, nos vamos a encontrar, es una broca delgada, es una broca delgada, con la cual, obviamente, tenemos, el uso, del tornillo, sin hinchazo, recuerden, la broca de un octavo, tornillo 2x6, o la broca de un octavo, tornillo 2x8, si el muro es vaciado, o si el muro es tradicional, y sobre todo, lo que estoy diciendo acá, de cada acceso, ya lo tenemos grabado, en los videos de YouTube, háganlo en Casa Colombia, para que ahí puedan llegar, a refrescar, como, cada, cada tema puntual, de cada accesorio, entonces, broca, de un octavo, broca de un octavo, ojalá de tu externo, para que no tengan, para que no tengan, que gastar, muchas broquitas, listo, hay algo, y es que, a la hora de yo poner, la, de abrir la perforación, abrir la perforación, al muro, y poner el tornillo, seguramente, no caigo en cuenta, de que, a veces, ese huequito, me queda muy holgado, me queda muy amplio, cuando ese huequito, me queda muy amplio, y yo no tengo, un accesorio, milenario, como este, palillo de dientes, pues voy a tener problemas, y me va a tocar pedirle, que la escoba, a la cliente, para descontarle, un pedacito, y hacer un chazo, de madera ahí, entonces, herramienta, de instalación, primero, broca de un octavo, no solo broca de un octavo, tengan broca de media, broca de tres, de seis, broca de un cuarto, acá hay varias medidas, de broca, estas son por ejemplo, de rotomartillo, estas son de rotomartillo, pero acá hay varias medidas, que les pueden servir, pero normalmente, nosotros para instalar, solo broca de un octavo, aquí se ven, broca de un octavo, y, tornillo directo sin chazo, las brocas de rotomartillo, tienen un acople, diferente, que se llama, SDS plus, es una estría, en la cual, acopla, al rotomartillo, como, va a acoplar, al rotomartillo, a diferencia, del taladro, el rotomartillo, tiene, una copa, no un mandrillo, listo, y van a ver, que la broca, queda, moviéndose, porque, porque el rotomartillo, como tiene una función, de martillo, a la hora, de activarse, a la hora, de activarse, va a tener, mucha potencia, mucho, mucho torque, mucho, mucha fuerza, contra el muro, entonces, esto debe ser, básicamente, móvil, flexible, para qué, para que esta broca, no se quiebre fácil, por eso, en rotomartillo, no es aconsejable, la broca de un octavo, como en el taladro percutor, en rotomartillo, se recomienda, mínimo, la broca de un cuarto, listo, gracias, don Álvaro, vamos a decir, entonces, listo, yo abrí el muro, ah, bueno, que si me tocó, instalar, no el muro, sino en, en, en baldosa, que hacemos en baldosa, don Álvaro, para, en cerámica, estamos en el paño, para poner algo, en la cerámica, en el porcelanato, esclavito, si no tenemos el tomartillo, no, para que no se nos, dañe la broca, vamos, iniciamos, en el baldosín, perforamos con la de octavo, si, iniciamos, cuando ya la breja, le vamos dando, con un clavito, con un clavito, hay unos golpecitos, volvemos a ingresar la broca, otros, así vamos perforando, hay que tener un clavo, que tener un clavo, en la herramienta, listo, los clavitos de acero, cuando vamos a instalar, en los baños, donde, digamos, nos pueden instalar, una repista en un baño, que están chapados, y eso, para que no dañemos, obviamente, la baldosa, un clavito de acero, hay también accesorios, que venden, no sé, Nati, si yo los saqué ahorita, por acá, vengo acá, hay accesorios, que venden, también, ni me lo he estrenado, por ejemplo, ahí se ve bien, Esteban, si señor, que son especiales, para perforar, cerámica, aquí dice, broca, para vidrio, o cerámica, yo simplemente, la pongo en el taladero, hago el inicio, y listo, también, claro que, pues, si no se entiende, pues, ahí está el clavito de acero, ¿tiene preguntas? Sí, tengo una pregunta, me están preguntando, Vlado, ¿cuál es el tornillo, para la broca de una octava? El tornillo, es 2x6, o 2x8, depende, entonces, lo voy a poner, tornillo 2x6, es para muro vaciado, o tornillo 2x8, para muro tradicional, listo, 2x6, este, o 2x8, el color, tiene alguna, sí, zincado, y galvanizado, a este tornillo, 2x6, es recomendable, solo, es decir, el que tengo acá, en la imagen, porque también viene, vea, no se enrede, blanco, plateado y negrito, el plateado, siempre utilizaron para ensamblar, y el negrito, para instalar, el negrito, también sirve para ensamblar, pero, para muro, para instalar el muro, siempre el negrito, para no enredarlos, con zincado, galvanizado, listo, eso, va, en la resistencia, del tornillo, muy bien, sigamos acá, yo ya abrí los muros, ya abrí el hueco, ya sé que tengo el palillo, ya sé que la broca de un octavo, la broca de un cuarto, la broca de tres octavos, la broca de media, es decir, todas, todas las brocas, acá yo voy a hacer un paréntesis, y es que las brocas vienen, para madera, metal, y, para muro, siempre diferencia en eso, que hay brocas, para madera, metal, y muro, normalmente nosotros las de madera, no las utilizamos, para madera, utilizamos las de metal, o las de lámina, y para muro, ojalá, sean de chuchester, son un poquito más costosas, pero, son ideales, listo, vamos entonces, a la hora de la instalación, ya tengo, también echamos el nivel, el nivel, yo le voy a poner otra peor, que nos pase una vez, y si el muro es de drywall, si no tenemos el muro, exacto, chazo, metálico, mariposa, carguen en la herramienta, chazo, metálico, mariposa, por ahí varios me dicen, hombre, es que venden también el chazo, mariposa plástico, o el chazo, colamarrano, para drywall no, para drywall hay dos temas, o el chazo metálico, mariposa, o abrir un registro, o abrir un registro, y pasar un listón de pino, y pegarnos del listón de pino, o también, pegarnos de los parales, y como nos vamos a, ah, eso sí, vean aquí, el imán, el imán, no olviden tener un imán en la maleta, muchachos y muchachas, vean, los va a desembalar, ¿por qué el imán? porque los parales del drywall, esto no le va a coger el paral del drywall, el imán, o sea que, no empiece así por toda la pared, para coger el paral, le va a coger, el tornillo, de drywall, le va a coger el tornillo de drywall, que tiene la cabeza del tornillo, así es, que tiene la unión entre la placa, y el paral, entonces usted se va de arriba hacia abajo, y cogió un tornillo, ahí, en toda esa línea, ahí en toda esa línea, está, el paral del drywall, y de ese paral, usted también se puede pegar, ¿listo? o sea que, el imán, también es, muy necesario, antes de pasar a más temas de, de instalación, ¿qué pasa si rompo un tubo? llame a Camilo, que más de un plomero, porque, ahí está bien, si rompo un tubo, y así, ya tenemos que llevar un plomero, es verdad, ahí no hay nada que hacer, pero, es ideal, que ustedes, a la hora, de realizar una instalación, seguramente, se van a equivocar, haciendo un huequito, no sé, van a dejar, pero por hacer, los que de pronto, no estén bien hechas, o sea que, también, en nuestro maletín, de instalado, debe ir, una espátula, una espátula, y ojalá siempre, un tarrito, de estuco plástico, para que, puedan, corregir, de pronto un huequito, que les haya quedado, mal hecho, ¿listo? muy bien, yo creo que, no me acuerdo más de ahí hermano, y, a la hora de abrir el muro, no, ya con lo del muro, no, de ahí lo tenemos, pero si el muro es bajito, ¿qué hacemos? y, se nos olvidó, o se nos olvidó, colocar un tornillo, que hay una pieza suelta, y no nos cabe el taladro, que tenemos que cargar, eh, de atornillado pequeño, exactamente, ya me, porque ya el taladro, no nos va a caber, o un, exactamente, sobre todo, a veces que hay, pisagras en espacios, muy, 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 muy reducidos, muy reducidos, para colocar un riel, a un condimentero, el taladro no nos cabe, un condimentero, que tiene como 15 centímetros libres, 12, 12, vale ahí, destornillador mini, destornillador mini, es doble, de pala, y, de estrella, y usted me acordó de algo, que la trae, me envale en un estelagén, hace muchos años, resulta, que los soportes de televisión, tienen, un anclaje, y tienen unos tornillos, abajo, donde se asegura, el televisor, es muy grande, o sea, que yo anclo el televisor, y ya no tengo, como asegurar, los tornillos inferiores, no alcanzo, acá tengo un destornillador, que incluso, yo creo que me quedaría corto, con este, yo creo que me quedaría, corto con este, entonces, depende de las pulgadas, entonces, yo debo, por debajo, coger el tornillito, y asegurar el televisor, y es súper fundamental, porque si no, el televisor, se queda moviendo, o sea, que necesito, este destornillador de estrella, pero más extenso, mucho más extenso, estos por ejemplo, me sirven, cuando yo voy a poner, un dilatador, un dilatador, yo vendía mucho, unas repisas, que tenían, estos dilatadores, decorativos, entonces, yo necesitaba, sujetar, esta, este es el tornillito, necesitaba sujetar, este dilatador, de la repisa, o sea, que necesito, un destornillador, como estos, para que, pueda atornillar, el tornillo, en la repisa, listo, muy bien, o sea, que siempre, debemos tener, juegos de destornilladores, mini, y, también, de los destornilladores, grandes, listo, voy a decir, a la nada, muy bien, ahora, a la hora de, yo terminar, la instalación, yo terminar la instalación, siempre voy a necesitar, accesorios adicionales, que ya los voy a nombrar, un poquito más rápido, para darle, como cabida a ustedes, de que me puedan, de que puedan interactuar, con, muchos más accesorios, que seguramente, a mí se me pasa por algo, entonces, martillo, martillo, es el símbolo, pues obviamente, del carpintero, seguramente, el símbolo, del carpintero, porque el martillo, lo utilizaban antes, para, clavo, tan, clavo, tan, clavo, tan, realmente, en la carpintería, no lo utilizamos mucho, pero va a ser necesario, va a ser necesario, en cualquier momento, cierto, prensas, en C, las prensas, en C, voy a ingresar aquí, a la parte de la ruteadora, y la caladora, si yo, voy a manejar, la ruteadora y caladora, acérdeme, debo, un árbol, por favor, ahí, la ruteadora y la caladora, es fundamental, tener buen prensado, o sea, que debo tener, buenas prensas, en C, de diferentes pulgadas, exacto, ruteadora y caladora, que hago yo, con la ruteadora y la caladora, tranquilamente, puedo hacer, cualquier corte, perfecto, en el lugar, de la instalación, ahí están, las fresitas, de la ruteadora, que también, deben de estar, en el maletín, y, las cuchillas, de la caladora, que también, deben de estar, en el maletín, por obvia razón, entonces, el prensado, es fundamental, a la hora, de realizar cortes, en caladora, y, rebordeador, aparte, del prensado, a la hora de corte, también necesito, guías, por ejemplo, les hemos mostrado, mucho, esta guía de curva, para yo, poder hacer, curvitas, en, las piezas, de madera, entre paños, de microondas, escritorios, esta guía, de curva, es, fundamental, la guía curva, no tiene que ser, así, como esta, toda bonita, que, obviamente, la vendemos, en la línea de herramientas, la pueden hacer, casera, también, nati, si o no, aunque la idea, es que nos compren, pues, si o no, ya, ya se vendía, así, pues, mucho más bonita, mucho más estilizada, esto, en el, en el, en el campo de, de la caladora, y la roteadora, siempre, fresas, prensas, cuchilla de caladora, y guías, y guías, don Álvaro, me acaba de acercar algo, para lo que ya iba, y es, estos dos, elementos, nosotros, normalmente, cuando compramos, aglomerado, en los centros, de distribución, pueden cometer errores, y nos envíen, algunas piezas, con el, madecanto, el tapacantos, por el lado, que no es, digamos, que iba por acá, o sea, que me entregan esto, despejado, y yo lo necesito, ahí, enchapado, entonces, siempre, debo de cargar, pegante, eso se llama, pegante de contacto, a diferente, de colbón madera, el colbón madera, no pega el tapacanto, el que pega el tapacanto, es el pegante de contacto, pegante de contacto, el cual yo aplico, en ambos lados, tanto en el canto, como en el PVC, exactamente, y, rebordearlo, con el bisturí, párenme acá, rebordearlo, con el bisturí, seguramente, me va a dañar, la melamina, la melamina, es el color de la madera, entonces, va a quedar muy cortante, al yo pulirlo, por lo tanto, necesitamos, una cuchilla, para refilar, es una cuchilla de cepillo, es un reemplazo, de cepillo, el cepillo tradicional, de carpintería, que ya no lo utilizamos, porque eso es carpintería, moderno, no tradicional, esta cuchilla, ya va a deslizar, más fácil, por el, borde, de la pieza, y no me va a dañar, el, la melamina, perdón, no me va a dañar, la melamina, y si me quedo de pronto, el canto muy filoso, con un poquito, de lija, puedo suavizar, el canto, listo, con un poquito de lija, esta lija, es obviamente, es para los arbolitos, de mañana, esta lija es 180, pero con una más suavecita, con una lija de 220, lo pueden hacer, ¿quién es pregunto este rojo? rojo, me está preguntando, que si existen tapacantos, que ya tienen la pega, incluida, en otros países, en otros países, venden tapacantos, ya con el pegante de contacto, no de contacto, perdón, sino con el pegante al calor, simplemente lo pones sobre la pieza, le pasas la plancha, le pasas calor, y ya queda totalmente adherido, pero acá en Colombia, listo, hay otros elementos, por los cuales me, obviamente, o, seguramente en algún momento, me malé, pero este tan sencillo, con una cegueta, hombre, pongan en lógica, acá está el revés, obviamente, para no apoyarlo, pero, una cegueta, todos los clósetes, tienen tubo, o al lado de clóset, tienen el riel de clóset, por ejemplo, todos esos rieles de clóset, o, o, perfiles de, de, perfilería, de, de muebles, vienen, en ciertas medidas estándares, de tres metros, de dos metros, de uno y medio, los cuales uno, debe de cortar, o darle la medida, en el momento de la instalación, por lo tanto, un mango de sierra, es fundamental, en la herramienta, de pronto, el serrucho, ya no, acá no tenemos serrucho, porque tenemos la caladora, ese, para, para la giletadora, sí, pero, el serrucho tradicional, que, el grande, que cargábamos anteriormente, ya no, porque ya para eso, tenemos la caladora, entonces, un mango de sierra, obligatorio, obligatorio, en la herramienta, acá don Álvaro, me mostró uno, obviamente, nos muestra acá el serrucho, ¿sabes para qué me has pedido mucho este amigo? Sí. Para, cuando pronto, voy a poner un pan, y me cae sobre un zócalo, sí, quitar el rengruese, del pedacito del zócalo, y poderlo levantar. Yo normalmente, que iba, ahorita eso, lo sacaba, sacaba esos engrueses, con, con los formones, con el juego de formones, aquí lo vemos, que también es necesario, sacaba, la cajita, la cajita, digamos, de, de los, de los espaldadares, o cuando pegaban en el zócalo, y lo sacábamos con el formón, pero con el serrucho, también es muy viable, aunque, me toca darle serrucho al engruece, y meter el formón, por debajo, para terminar de sacar el taquito, para este serrucho, viene con un accesorio, que es una ingleteadora manual, a veces tenemos listones en la casa, listones son pedazos de, de palo, a los cuales debemos darle un ángulo, un ángulo a 45, a 30, debemos darle cierto ángulo, entonces, esta ingleteadora manual, es una ingleteadora manual, porque acá ubicamos la pieza, y, simplemente, acá, le damos el ángulo, de corte, veanlo ahí, ingleteadora, es esta sierra, es este disco, que gira, que nosotros, bajamos, para cortar los listones, son cortes transversales, no longitudinales, los cortes longitudinales, se dan, en las sierras de banco, y los cortes transversales, se dan en estas ingleteadoras, pero, yo en la casa, para cortar dos o tres palitos, pues simplemente, ubico, los listones acá, y acá me dan, los ángulos, necesarios, acá incluso, está, está la reglita, está la reglita, en la cual, no se alcanza a ver muy bien, porque ya está muy borradita, pues, para ahí se ven, ahí se ve la reglita, para yo poder, tomar el ángulo, listo, base a las nati, por esta ingleteadora, manual, esta pistola, de calafateo, eso no se llama, pistola de silicona, pistola de silicona, es la pistolita, que derrite la siliconita, eso se llama, una pistola de calafateo, porta silicona, la cual, yo utilizo, para impermeabilizar, instalaciones, cuando yo, termino la cocina, cuando termino el mueble de baño, yo necesito, insertar aquí, el tubo de silicona, y empezar, a impermeabilizar, pero el barro, también tiene otro uso, para esto, si, el que me hizo, en la lucecita, para llenar, las luces de, exactamente, una luz de un marco, una luz de pronto, una lucecita, que les quede por ahí, de hecho, van a necesitar, para una garantía, que hacer, exactamente, esta, pero aquí está, vea, ya no me necesita comprar, esta es blanca y todo, esta blanca, es para cuando, necesitamos rellenar, esos pedacitos, entre pared y mueble, y en cocina, la utilizamos, transparente, para poder, impermeabilizar, todas esas ranuras, del mesón, para que, toda esa humedad, en la cocina, no se nos vaya, para la parte, inferior, listo, acá tengo, me facilitas una bolsita, una tiporfa, cualquier bolsita, esta, esta es fundamental, esta, tienes preguntas, si, quieren saber, que es una falsa escuadra, y para que, ah, ya ahorita, se las vamos a, normalmente, no es algo, que tenga que estar, obligatoriamente, la herramienta, pero, es, algo, muy, muy útil, esta me la enseñó, eh, mi tío, Martín, a recoger, para recoger el polvito, nosotros, normalmente, siempre, hacíamos la perforación, y que el cliente recoja, que el cliente recoja, no, la cinta de enmascarar, tiene dos usos, para nosotros, primero, déjenmela ahí, don Álvaro, digamos, que la vamos a pegar acá, que vamos, no, pero al revés, eh, exactamente, eh, yo pego acá, ese también, está en el videíto de YouTube, y simplemente, hago, con el taladro, hago la perforación, acá, y la basurita, cae ahí, eso lo valora, mucho el cliente, ojo, lo valora, demasiado el cliente, que no le hagan, tanta basura, entonces, ya uno, después, recoge, la bolsita, con todo, el polvillo, y ahí ahorra mucho, y el otro, uso, que yo le doy, a todo este tema, de la cinta de enmascarar, es que a veces, a las brocas, hay que ponerle escote, esto es una broca, con la cual vamos a instalar, el locero, la guía del locero, que tenemos acá, simplemente, la ubicamos, para instalar los loceros, también es una guía, que hay que tener, en el maletín, pero, yo no puedo tener, yo no puedo tener, obviamente, toda la profundidad, en la broca, yo debo marcar, la broca, para no pasarme, de ahí, y no ir a dañar, la pieza, contraria, donde voy a, a ingresar, listo, yo creo, don Álvaro, que, no se nos pasa nada, se nos pasa, mucho, se nos pasa muchísimo, pero, pero lo que tenemos, en la mesa, está lo fundamentado, porque por ejemplo, yo por acá veo, masilla, hombre, hay que llevar masilla, a las instalaciones, cinta aislante, para poder rezanar, los pedacitos, que están desplicando, cinta aislante, y pelacables, ah, que necesito sacar, una caja, de una, de, o sea, extender un toma, o sacar, que usted no es capaz, usted no es un miedo, a la misma, mía, la intensidad, yo no cambio un bombillo, yo no cambio un bombillo, ni por el berraco, pero, no cambio un teléfono, pero, necesito de pronto, hacer una extensión, o algo, aquí está, para pelar los cables, y la cinta aislante, obviamente, para poner un toma, en el centro de entretenimiento, en una cabecera, es muy importante, no lo hemos mencionado, el alicate, mejor dicho, eso, mejor dicho, el alicate sirve más que el limón, entonces, el alicate, siempre lo vamos, hasta para martillo, utilizamos el alicate, en ocasiones, ¿sí o no? Milo, también es importante, el cable duplex, tener un pedacito, por un desempleo, muy importante, tener un poquito, de cable duplex, tener un poquito, de madecanto adicional, estamos realizando, una instalación, un poquitico, de madecanto adicional, y me he embalado, mucho por esta, ya la voy a mostrar, resulta que, a veces, en ocasiones, no tengo, accesibilidad, venga, prestemela, a cada lado, exactamente, no tengo, accesibilidad, a una parte, con el taladro, y lo que hago, a ver la puntita, acá, y lo que hago, es que simplemente, por fuera, y ahí, voy a poder, atornillar, es una extensión, de punta, aquí en el lateral, ahí voy a poder, atornillar, por ejemplo, esta la tenemos nosotros, la tiene, en la línea de herramientas, el que necesite, una extensión de estas, que estoy poniendo, una pata adicional, en un mueble de cocina, que ya instalé, una pata abajo, no tengo, no tengo como llegar, seguramente, puedo llegar con este, pero voy a demorar mucho, en la tornilla, entonces, simplemente, pongo el taladro así, en esta posición, e instalo la pata, listo, esta extensión, es muy, muy útil, y también me habían hablado, de la pata, de la escuadra, de ángulo perfecto, la escuadra, la escuadra, de ángulo perfecto, es un accesorio, con la cual, yo plantillo, aquí la veo, entonces, vea que tiene, infinidad de movimientos, en la cual, yo plantillo, cuando plantillo, aseguro, y marco, y ese corte, le doy a la pieza, es decir, es simplemente, para plantillar, para partes, donde, yo tengo que acomodar, la madera, al espacio, que ya, no se puede, corregir, entonces, con esta, escuadra, de ángulo perfecto, yo simplemente, lo acomodo, lo acomodo, según el espacio, y, aprieto, y ese corte, le doy a la pieza, que necesito ubicar ahí, muy necesario, sobre todo, para poner pisos, y para poner, dex, para poner dex, también, la escuadra, de ángulo perfecto, una vez me embalé, porque, no llevaba llaves, no llevaba llaves, la llave número 10, la de 2, ahí está, muy bien, pero yo, recomiendo siempre, que tengan un jueguito de copas, un jueguito de copas, porque, a la hora, por ejemplo, de desinstalar un soporte de televisión, normalmente, los soportes, los instalan, con el chazo de expansión, nosotros, no, pero, muchas personas, sí, con el chazo de expansión, y necesitamos acá la tuerca, para no perder mucho tiempo, zafando la tuerca, siempre lleven, un juego de copas, para taladro, o atornillador, por ejemplo, esta, que le sirve al atornillador, ahí lo ven, ahí lo ven, ahí lo ven, ¿cómo sé yo que sirve para atornillador? porque tiene este acople acá, tiene este acople, en esta parte, el cual encaja, en el atornillador, a diferencia del taladro, que funciona, es con mandril, ¿verdad? que esto es un mandril, el cual funciona, con rotación, también le sirve, cualquiera de los, yo le sirve, sino que, hay ciertos, hay ciertos accesorios, que funcionan, en el atornillador, yo tenía por ahí, Nati, no sé si lo tienes a la mano, este, el mandril, listo, que yo tengo, por ejemplo, un atornillador de impacto, no tengo como acoplar, un avellanador, porque el avellanador, no me inserta acá, este avellanador, solo inserta, en el, en el, en el mandril de rotación, entonces, yo lo que hago, es que compro, un mandril, compro un mandril, para atornillador de impacto, entonces, vea que, ya, el atornillador, tiene mandril, y vea como, expande, la perforación, para una roca, exactamente, yo voy a poner, en este caso, el avellanador, que usted me guardó, exactamente, muy bien, entonces, acá pongo, digamos, el avellanador, y, ahí, realizo, sí, este, este, este es de ese tamaño, vienen de varios tamaños, a ver acá, si, si me cabe en este, este, solo funciona, hasta 316, para esta broquita, muy bien, entonces, digamos, yo tengo acá la broca, simplemente aprieto, lo apuesto de esta forma, y ahí hago la perforación, o, el avellanador, listo, y, hay unos mandriles, obviamente, más grandecitos, eh, vendemos de varias medidas, hay un mandril, más grandecito, en el cual les puede, caber, el avellanador, eso, entonces, para que sepan, cuál consiguen ustedes, muy bien, ¿qué más tenemos, no hay para ver? ¿qué más nos falta? es el más grandecito, Nati, pero creo que esto es para, el botón, ah, no, eso es para, eso es para el rotomartillo, que también tiene, obviamente, el mandril, pero, como les decía ahorita, el acople de SDS Plus, digamos, yo tengo el rotomartillo, yo le puedo acoplar, este mandril, listo, pero eso sirve para, para hacer cómpitos de broca, para que le sirva cualquier broca, para que le sirva cualquier broca, y no tenga que ser solamente, de SDS Plus, hay que tener de pronto, don Álvaro, llaves de tubo, llaves de expansión, siempre cargar una llavecita de expansión, una llavecita de expansión, llave también para, para tubo, llave de plomería, si, porque no, no sobra, no se va a cambiar, de una manguera de gas, una llave de expansión, o de tubo, un mueble de baño, que pronto toque conectar, un mueble de baño, que toque conectar, muy bien, y aparte de esto, estopa, tiner, y barzol, estopa, tiner, y barzol, porque a los muebles hay que darle limpieza, hay que darle acabado, mejor dicho, no era una maleta, eran, tres o cuatro maletas, donde debemos llevar todo, son muchos, muchas cosas, muchos accesorios, que a la hora de instalar, a la hora de ensamblar, hay que llevar, hay que llevar, porque definitivamente, nos van a encontrar, dejan de cobrar, por no llevar, dejan de cobrar muchachos, por no llevar, algún accesorio, que les quedó faltando, por ejemplo, esta broquita, que yo le puse, a este mandril, del atornillador, para que la utilizamos, es una broca de lámina, si yo voy a poner, una repisa flotante, con perfiles, de ángulo, de aluminio, y nos llevo, broquita para perforarlo, no tengo, como perforarlo, o sea, que tener brocas, de perfilería, hay que tener brocas, de muro, hay que tener brocas, de madera, hay que tener, mejor dicho, el maletín, de MacGyver, prácticamente, para que no nos quede, faltando nada, porque, en todas las casas, todo es diferente, listo, tenemos preguntas, Esteban, recordar los tornillos, que las medias, de los tornillos, que utilizamos, en total, todos, está bien, aquí los tengo, vean, está de pulgada y media, para ensamblar, es el más común, pulgada y media, para ensamblar, está de 5 octavos, para poner, 5 octavos, para poner los herragos, está de pulgada, vamos en orden ahí, está de pulgada, para unir dos piezas, de 15 milímetros, o poner frontales, de cajón, por ejemplo, está de, 2 pulgadas, por 6, que es el que utilizamos, para ensamble también, o el que es, también para muro, para muro, vaciado, y, está el de 2 por 8, que lo utilizamos, básicamente, para muro, listo, para muro tradicional, o a 2, listo, que más nos falta ahí, no, por el momento, el esquinero metálico, no nos falta nada, el esquinero metálico, también es un elemento, de ensamble, hay algo, que no tenemos acá, que es muy especializado, en el ensamble, y es la guía de tarugos, la guía de tarugos, le vamos a sacar un video, la otra semana, es una guía, que obviamente, es un ensamble, sin tornillos, simplemente, se hace el ensamble, con un tarugo, o una espiga, no lo utilizamos, mucho, en la carpintería, comercial, en la carpintería, funcional, y rápida, pero si, a nivel hobby, o a nivel, de ciertas instalaciones, que nos permiten, un poco más, de tiempo, se puede utilizar, o sea, que la próxima semana, vamos a tener, la guía de tarugos, también, para todo este tema, listo, además nos falta, ahí una broca espada, ya la dimos, broca bisagra, broca sierra, colbón, prensa, mejor dicho, ya prácticamente, las brocas bisagras, las pueden matar, solo con una, sino con el juego, la broca sierra, la broca sierra, lo que Nati dice, es verdad, esta broca sierra, viene en varios diámetros, viene en el juego, de broca sierra, no sabemos, que diámetro, de perforación, necesitamos hacer, para nuestro centro, de entretenimiento, o para, el escritorio, entonces, comprar, la broca sierra, en todas las medidas, igual que la broca espada, la broca espada, también viene, en todas las medidas, comprar, el jueguito, de broca espada, Marti, si tienes algo que apuntar ahí, para todo el tema, de herramientas, no chicos, yo creo que, a veces uno se pega, unas embaladas, por cualquier cosa, a mi me pasó una vez, que, por un rollo, de cinta aislante, me tocó andarme, todo el poblado, para conseguir, y al poder, por no tener cinta aislante, entonces, es muy importante, uno, no cobra uno, si, no cobra uno, pierde uno, medio día, para ir a poner un tornillo, para ir a terminar una instalación, a veces un transporte doble, también me pasó muchísimo, al principio, que se confió a uno, simplemente, de colado y puntas, y andaba sin destornillador, entonces, también me pasó al principio, ir, salir de una instalación, dar vueltas, para conseguir, destornillados, sencillamente, destornillados, para y extrair, para y extrair, muy, 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 importante, tener con muchas brocas, muchas brocas, eso no falta, nada, esa me me pasó, una aborilla, siete brocas, nos partimos, en una sola instalación, siete brocas, nos tocó salir a buscar, un fin de semana, tardecito, casi no conseguimos, entonces, también es muy importante, uno anda mínimo, con unas cinco, seis brocas en el bolso, porque uno nunca sabe, cuándo se va a encontrar, un muro bien canzón, que, le reviente a uno, todas las horas. Yo le voy a decir, algo muy importante, Esteban, más que todo, más que todo, el orden, el orden, o sea, no sean, de las personas, que no encuentran, un tornillo, en su herramienta, en su bolso, no, mantengan todo, identificado, en tarritos, el maletín, yo por ejemplo, tengo un maletín, solamente para corte, es decir, en el maletín de corte, está la ruteadora, la caladora, las prensas, las guías, las presas, ahí encuentro todo lo de corte, otro maletín para instalación, en el cual está, los taladros, está el rotomartillo, están las brocas, está todo lo que tiene que ver con la instalación, otro maletín, para ensamble, en el cual está, todos los elementos del ensamble, y otro maletín, de adicionales, el que casi nunca, de pronto uno utiliza, pero, necesita echarle mano, de vez en cuando, entonces, sean muy organizados, que puedan encontrar, absolutamente, todo, todo lo que necesitan, en el momento adecuado, porque es muy difícil, uno, dos horas, o tres horas, o cuatro horas, instalando, y buscando tornillos, en el fondo del maletín, listo, entonces, fundamental el orden, no sé si tienen más preguntas, o nos despedimos muchachos, recuerden, este sábado, y domingo, vamos a estar en Bogotá, el sábado, vamos a estar, también en Medellín, ya cupo lleno, el otro sábado, si tengo dos cupos, en Medellín, y están todos los cursos, de extensión, tapicería, 5 de diciembre, estructura metálica, 12 de diciembre, resinas, 5 y 12 de diciembre, diseño y costos, 19 de diciembre, y macramé, en Bogotá, el 12 de diciembre, yo creo que, ya somos una comunidad, no solamente carpintera, sino de oficios, complementarios, a la carpintería, así que, muchas gracias, gracias Natalia, gracias Ron Álvaro, gracias Esteban, y, nos seguimos viendo pues, mañana vamos a tener, la jornada de arbolitos, despídase Esteban, ahí por favor, mientras yo voy dejando aquí, el en vivo guardado, muchas gracias, y buenas noches, gracias, 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 Gracias.